Un día de estos tuve oportunidad de escuchar al candidato presidencial más joven de la campaña, que ya no es Carlos Alvarado, que ya no es Carlos Alvarado. Se llama John Vega, que fue dirigente estudiantil, que fue miembro del consejo universitario, que es un profesor de estudios sociales y me pareció un tipo inteligente, digamos talentoso, con un discurso muy coherente, con un discurso muy bien elaborado. ¿Y cómo se llama el partido? Partido de los Trabajadores. Es un partido que además se reivindica como un partido socialista, de izquierda, tal. No dijo marxista. ¿No dijo trotskista? No dijo trotskista, pero como un partido que reivindica el socialismo. Que me pareció muy interesante porque esa reivindicación del socialismo como una postura anticapitalista y anticapitalismo costarricense, aquí no se oía desde hace mucho tiempo. Perdón, el origen de liberación era socialista. Pero no de esa naturaleza, socialdemócrata. Bueno, los planteamientos originales de don Pepe eran definitivamente socialistas. Pero socialismo, socialdemócrata. Tanto que a Alberto Martín y a Pepe los calificaron abiertamente de comunistas. Bueno, porque era la época conservadora de los años 40. Ah, sí, sí, claro. Y además por las medidas que hace don Pepe en la Junta de Gobierno, probablemente. Sí, sí, sí. Toca el capital con un impuesto al 10%, nacionaliza, quita los bancos, el sector privado. Y eso era muy... Además, la nacionalización bancaria está en uno de los puntos de las propuestas que hace Carlos Marx en el Manifiesto Comunista como una parte integral del programa comunista mundial. Claro, claro, claro. Ah, bueno, ahí está. Pero, bueno, eso era una medida en ese momento importante para don Pepe. Pero en este caso... Pero, perdón, es que hay otra cosa que no se logró. No recuerdo, pero hubo un problema muy serio. Que se quería nacionalizar los medios de transporte. ¿Los qué? Los medios de transporte. Toda una tesis se armó sobre la forma de organizar los medios de transporte que fueran nacionales. En esa época lo pudo haber hecho más fácilmente. Primero, no eran muchos. Estaba el tranvía, que ya existía. Sí. Y estaban los ferrocarriles, que existían. Y unas cuantas cacharpas, como decíamos en aquella época. Cazadoras. Y cazadoras. Sí. Pero se referían más bien al... Y casi no había taxis. Al sistema de buses. No, por eso... Sí, eso era. En ese momento. Bueno, en ese momento lo pudo haber hecho y tal vez se pudo haber desarrollado un transporte público. Bueno, esa era la idea. Pero eso era la idea. Eso era algo que... Don Pepe ponía un ejemplo. No me acuerdo de qué país, no de la Europa Oriental, en que... No era Inglaterra, en que el servicio público de transporte era del Estado. Sí, eso no había sido tan extraordinario. Sin embargo, no prosperó, porque la constituyente, el grupo de partido constitucional que lideraba Celso, Gamboa, abuelo, no lo permitió decir. Se opusieron y eran un montón. El partido muy grande, el segundo después de la liberación. No, no, pero el constitucional en el... Liberación no participa en el 49 como partido, hasta el 51 que se funda. No, no, yo estoy hablando de la... ¿Cómo se llama? La constituyente. Por eso, pero... Pero no era liberación todavía. ¿Cómo? No, porque no existía. Ah, bueno, por eso. Sí, sí, claro. El partido constitucional, sí. Sí, 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 claro. Era como un reagrupamiento de sectores ahí, anti ganadores de la guerra. Sí, y muy de derecha. Bueno, pero al final le lograron ponerla. Sí. Ah, no, entonces decía que este muchacho me pareció muy interesante porque en su forma, muy coherente, muy inteligente a la hora de hacer sus planteamientos, desde una perspectiva de esa tradición clásica del socialismo versus capitalismo, porque había tiempo en que yo no oía un discurso de esa naturaleza aquí en el país, ¿verdad? Porque no existe ese discurso y, sin embargo, él lo trae a la campaña electoral, ¿verdad? Con bastante... con bastante buen planteamiento. Uno podría estar de acuerdo, no con eso, pero está bien elaborado su pensamiento, bien expuesto y bien enfocado sus contrincantes políticos, digamos así, claro, que él está contra todos, de alguna manera, pero es muy interesante eso porque, de pronto, es un partido que puede ser pequeñito, no importa, ya es la segunda vez que participa en elecciones y participó en las municipales, también, pero de ahí están. Y son una voz dentro de la sociedad costarricense, solo que es eso. A propósito de esa escucha que hice de este muchacho Vega, John Vega, también me enteré de que con motivo del centenario de la Revolución Rusa, en Rusia habían hecho una reunión de partidos comunistas todavía existentes para hacer una celebración allá en estos días, incluso de Costa Rica hubo delegados del Partido de la Guardia Popular, un profesor universitario chino barrantes que viajó allá en representación de ese partido y todos, pero de esa reunión leí un documento que es como un pronunciamiento del Partido Comunista de Grecia. ¿De? De Grecia. En su época fue muy importante, llegó a tener ministra de Cultura y todo, ¿verdad? Pero me pareció tan malo, tan malo, desde el punto de vista conceptual del mundo y de las tareas internacionales y todo, que yo me quedé sorprendido de que un partido comunista, además de una vieja tradición, porque el Partido de Grecia es casi centenario, hubiera hecho un documento de una apreciación tan equivocada. Iba a traer el documento ahí y se me quedó para haber analizado algunos conceptos, pero me sorprendió ver también flojedad, digamos, desde el punto de vista de planteamientos. Digo, entre ese planteamiento del Partido Comunista de Grecia, para ponerlo ahora sí, y lo que le voy a decir a John Vega es más coherente John Vega. No, bueno. Para decirlo eso, sin que sea miembro de ese partido. Ahora, ¿quién te lo traduciría? Porque lo han hecho en griego. Tal vez fue una mala traducción. No, es posible. Es posible que no lo sea. Claro. Sí, sí. Ahora, al que oí yo, bueno, yo creo que lo había comentado el otro día, que al que oí haciendo un comentario muy interesante, no sesgado, sino como sentado en el trono de la historia, por decirlo de alguna manera, fue a Mujica, el presidente uruguayo. De Uruguay. Es simpático. Hemos celebrado, se está conmemorando los 100 años, y entonces él dijo, voy a decir algunas cosas para ponerlo en contexto histórico. Sí, son 100 años, sí. Aunque a John Lai le atribuyeron haber dicho que en el bicentenario de la Revolución Francesa queda muy poco tiempo para juzgarla. Pero, es decir, es un hecho histórico. Pero, esto de los partidos comunistas actuales, hace unos seis años, tal vez seis, sí, hubo una reunión en Moscú de partidos comunistas. Fueron 66, eso sí recuerdo. Entonces uno decía, mira, si están vivos, claro, ahí estaban. El de Moldavia, que estaba en el poder, el de China, que estaba en el poder, el de Vietnam, y luego los demás. Pero el de Rusia es muy importante, es decir, en las elecciones es segundo o tercero, a pesar de la anatematización. Bueno, faltan otros 100 años para que empiece a... A propósito de eso que decís del Partido Comunista de Rusia, me interpreté, porque en la cosa que leí le interpreté, de que era medio stalinista el partido este, con símbolos de Stalin y todo. ¿Este de este muchacho? El Partido Comunista de Rusia. No, no, el Partido Comunista de Rusia. Ah, ya, ya, ya. Incluso me pareció observar como que hay una foto del representante de Vanguardia Popular en Rusia, donde está al pie de una foto donde está el gran bimotón Stalin. Bueno, pero no sé... Tú sabes una cosa interesante. De paso Stalin, en fin, se las trae, pero fue un personaje. Sí, interesante, definitivamente, que es todos los nexos de Putin con el comunismo. Perdón, y a propósito de Stalin y aquella sodita Stalin... ¿Cómo? La soda Stalin. Ah, la sodita, la viste. Ya la descubrí. Ah, viste. Ahí en la calle esa que va, es como una avenida, más bien por San Francisco y Calle Blanco. O encima de Puente. Ah, bueno. Ah, ya la conociste. Ya la descubrí. Ah, bueno. Bueno, de veras, la formación toda de Putin tiene que haber sido, hasta por sus posiciones en la KGB, que no era KGB en ese tiempo, se llamaba diferente. No era la KGB, la checa. No, él fue... Tenía otro nombre. No, él estuvo en la KGB. Sí, sí, él estuvo en la KGB. Él estuvo en la KGB. Hace poquito vi el video de la visita que le hizo Putin al que fue su jefe en la KGB que cumplía, no sé cuántos años, como no en, o algo así. Y fue muy, muy divertido él. Él fue a nuestro antiguo jefe, así como... Pero es interesante la posición de él, cómo se convierte en un líder de un mundo dentro de Rusia, aparentemente democrático, y no aparentemente, sí, sí, hay elecciones. Pero capitalista, decílo, pues, ya es que... Ah, no, claro. Es que él es rico, ya es sí. No, 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 él no sé si es rico o no, pero el sistema ruso es capitalista a muerte. Sí, sí, claro. Se acabó. Claro, claro, claro. No, está en eso. Claro, claro, no, ahora... Pero por eso, a mí me sorprende ese salto, porque no fue una evolución, sino un salto. Bueno, pero si vas a ver por todo lado y de eso, ¿verdad? Ah, por todo lado y de eso, salto. Ah, sí, sí, bueno, es que ese es, digamos, un prototipo clarísimo que hoy día es un líder mundial extraordinario. Entonces, a mí me llama la atención, porque a mí me encanta. Mira, quiero confesar aquí públicamente, a mí me encanta Putin, con su inteligencia. Hay que ver cómo enfoca las cosas de bien, las respuestas que da. Es decir, no se parece en nada, son. Yo lo que pienso es que, vamos a ver, hay una encuesta que vi también que se realizó en Rusia. Y está altísimo él. Y en la cual los rusos consideran que los dos grandes estadistas rusos de nuestro tiempo son Stalin y Putin. Ah, qué interesante. Entonces, claro, dicen, bueno, pues vamos a ver de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Son rusos, son rusos. Y entonces, si a uno le preguntan, vamos a ver, de un gobernante latinoamericano, a un latinoamericano le preguntan de un gobernante de su país, de otra época, va a responder de acuerdo con lo que cree que le dio a ese país. Aunque los contemporáneos puedan haber dicho que era un asesino, un ladrón y todo lo que sea. Entonces, uno ve que si hay algo terrible fue Iván el terrible, Iván Garazny, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo es que es históricamente un fundamento de la nación rusa? Y lo es. Era un desgraciado. Pero, y a esta altura, cuando se habla de construir el Estado ruso, ese fue el que cogió y a los mongoles los mandó para atrás, para el fondo de Asia, ¿verdad? Y que empezó ese proceso, ¿verdad? No lo hizo de un solo tiro. Entonces, hay que decir, bueno, sí. No tienen en el santoral ruso a Calotro, a Alejandro Nevsky. Ese no era un santito, ¿ah? No, pero ese Alejandro Nevsky se las trae en Rusia. Claro, Calotro era un gran constructor y todo. Ah, sí, sí. Y que, y además que fue, primero fue un traidor, porque él fue el que condujo a Rusia a convertirse expresamente en Estado vasallo de la Horda de Oro, de los mongoles. Y eso era una traición. Pero el hombre, ya cuando se ve con perspectiva histórica, lo que hizo fue salvar a Rusia. Y finalmente, cuando Rusia necesitó protegerse del Vaticano y de los alemanes y de los suecos, a quien llamaron de vuelta al traidor, que pudo pactar con los mongoles para que mantuvieran la situación como estaba en el lado oriental y le dio por la torre a todo Europa occidental, a los suecos, a los caballeros teutones y se burló del Vaticano, que tenía mucho interés en catolizar a Rusia. En todo caso, eran bárbaros. Bárbaros en el sentido de que aplicaban procedimientos muy criminales para gobernar y todo, pero... Cómo se llamaba la mujer, que siempre me impresionó, y que también tenía un calificativo así... ¿Catalina? ¿Catalina? Catalina la grande, no? Es un calificativo, pero hay otra. Hay otra que tiene... No me acuerdo, porque digamos, los Romanov, la familia que gobierna Rusia a la muerte de la Revolución, tenían 300 años de estar gobernando, de 1613 hasta 1918. Y eso son los Romanov. Y el último de los Romanov fue el que más o menos trató de enderezar eso después del asesinato del anterior, en finales del siglo XIX. Y claro, uno dice, bueno, el otro día yo me sentí un poco preocupado porque salió alguien aquí, sacando, como volviéndose reivindicativo, porque en Panamá, la guerra de Coto la plantean en un museo que hay en Panamá, como una invasión tica. Bueno, entonces, ya empezó en la red un poco de gente a decir tonteras. Y yo escribí algo porque digo, bueno, un momentito. ¿Qué ganamos nosotros con ignorar que ellos no lo pueden estar viendo de otra manera? En cambio, ¿por qué no le da importancia al hecho de que la frontera más segura del mundo, según los expertos, es la frontera entre Panamá y Costa Rica, porque los dos países ya no tienen ejército? Sí, sí, en este momento. Entonces, ¿para qué diablos se van a poner? Hay un museito ahí en un lugar de Panamá, cerca de, no me acuerdo en cuál, donde está dicho eso y a mí qué importa. Porque lo que se dice aquí es otra cosa. No, 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 para nosotros la guerra de Coto es otra cosa, claro. Sí, claro. Tampoco fue una invasión de Panamá. Fue un conflicto de las compañías que investigaban el petróleo entre la frontera de Costa Rica y la frontera de Panamá. ¿Por qué? Porque ya desde 1913, por ahí, se había descubierto que en esa zona de Cahuita había libre petróleo. Entonces, se produce un conflicto de las compañías petroleras, porque ya estaban explotando el petróleo desde 1909 en Maracaibo, donde empiezan los intereses de investigación sobre la explotación petrolera y sabiendo que existe petróleo, empieza la disputa. Así como el conflicto con Colombia antes de que Panamá se independizara en 1901, fue un conflicto también de compañías bananeras. Exacto. Y la frontera se corre, se corre de un lado y de otro, porque no es que se corre solo negativamente para un país, no, se corre para los dos lados y la parte que se corre, en el caso de Costa Ricense, así casi literalmente, sin exagerar, a los ocho días el gobierno de la República se le entrega a las compañías bananeras. Ahí había un claro manifiesto. En la situación de Panamá se produce una situación similar, donde se corre la frontera y el manto petrolero, ahora sí, el manto petrolero que después se descubre, esto yo recibí clases con Enrique Malabás y Vargas, que era el geólogo de la universidad y nosotros nos llevábamos un curso, bueno, tres cursos con él, en uno de ellos geomorfología, y él nos explicaba que ese manto petrolero tiene una forma así triangular hacia abajo, en donde la parte más profunda estaba del lado de Panamá. Pero a la hora de correr la frontera, la parte más extensa quedó del lado nuestro, pero sobre la parte menos profunda. De manera que si abrieran un pozo petrolero en Panamá, se chupan todos los restos. Bueno, lo que dice Colombia de Venezuela. Entonces, esa situación nunca se dio de esa manera. Y eso fue uno de los argumentos de Saddam Hussein para invadir Cuboy. Entonces, ahí ese conflicto se creó por conflicto de bananeras. Pero en Costa Rica, en 1920 y 1921, para ese periodo, había un intelectual muy valioso que se llama Vicente Sáenz. Claro, claro. Y Vicente Sáenz dirigía el periódico La Prensa en esa época. Y Vicente Sáenz, cuando empieza el conflicto, lo plantea como un conflicto interimperialista, en el sentido de empresas imperialistas que estaban disputándose tierras y nos ponían a pelear a nosotros con los panameños. Eso es lo que a mí me parece que debería destacarse y no ponerse contra el toterío. Es que eso lo leí después de quedar muy impresionado por un discurso de Putin frente a Macron, donde él habla de la invasión francesa a Rusia de 1812. Y la formulación del estadista que se ve ahí es increíble. Eso es lo que a mí me gusta. Claro. Él prácticamente exonera, él con su discurso, de una manera muy elegante, sabia, creo yo, a los franceses actuales de cualquier culpa con respecto a esa invasión. Y sin abandonar la satisfacción porque los pudieron expulsar. Claro, claro. Entonces, dijo yo, mira, a este hombre le está dando una llamadita de atención a aquel grupo de rusos que, muy simpáticos, se vistieron de soldados rusos de la época de 1812 y cuando el centenario de la batalla de Borodino cabalgaron desde las afueras de Moscú hasta París vestidos de soldados rusos. Nada más, Borodino, para quienes nos escuchan, es un pueblito a 40 kilómetros de Moscú hasta donde llegó Napoleón. Exacto. Entonces, tuvo una batalla. Y hasta donde llegaron los nazis. Sí. Una batalla muy importante. Y como batalla la perdieron los rusos. Sí, sí, pero entonces, digo yo, vea qué diferencia de visión. Esos rusos lo hicieron de manera totalmente festiva y de veras cabalgaron no sé cuántos días desde Moscú a París, como para recordarle a los franceses que ellos habían venido detrás de ellos y habían desfilado en París. En cambio, Putin dice, ese discurso es realmente alentador en el sentido de que... ¿A dónde está? Me interesa. Está en las redes. Es que yo... Es que de veras, a mí me interesa muchísimo. Buscarlo, ahí... No es por exaltar a Putin. ¿Y por qué no? No, no, digo no, porque hay un idiota que me dijo comunista porque yo dije... ¡Hala! Cuando un imbécil dice eso, ya yo lo... ¡Hala, Putin! Sí, sí. Lo bloqueé por idiota, no por nada, porque hay que ser tontos. ¿Qué va a decir de Putin comunista ahora? Tiene que decir lo de la Merkel, que tenía carnet del Partido Comunista Alemán y Ulises. Sí, sí. Y que habla ruso. Y que habla ruso. Por eso se entienden también esos dos. Y que Putin habla alemán. Exacto, claro. Porque era jefe de la KGB en Alemania, en la época de la Alemania Oriental. Exactamente, claro. Sí, sí. Por eso me... Yo no sé... A punto de la batalla de Borodino y el avance de los napoleónicos y de los rusos, dos obras de la música muy bellas. La heroica de Beethoven para exaltar a los franceses y 1812 de Tchaikovsky. Que esas suenan los cañones. No, es lo de ahí. Es lo de ahí. Es lo de ahí. Es lo de ahí. Es lo de ahí, impresionante. Bueno, ahí sí que hay que aterrizar. ¡Suscríbete al canal!